Muy buenos días a todos y todas. La razón de esta nueva prensa es para informarles a todos ustedes y a la ciudadanía en general que se ha confirmado el primer caso de Conadil 19 en el estado de Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez. Y el paciente es un paciente de 29 años, está bien, está aislado y se le están dando todo lo que es el centro epidemiológico adecuado y hasta el momento no creemos que vaya a tener mayor complicación.